Como objetivo específico tenemos compañeros de terminar las amenazas, factores de vulnerabilidad y población en riesgo ante eventos adversos, haciendo énfasis en amenazas sísmicas e incendios en el mercado. Establecer un aviso que permita alertar al personal que se encuentre en el mercado ante una situación de emergencia o desastre, así como normas de conducta y recomendaciones para mejorar la capacidad de respuesta. Permiso, permiso. Toma, mira, porque esto te va a tapar la cara, ahora van a cortarle el lámina. Cuidado, que va a caer piruta. Necesito fuego. Las brigadas, las brigadas, que no están preparadas para rescatar, rescatar a las víctimas y a sacos traslados. Aquí se calcula que había aproximadamente unas 120 mil personas, entonces se trató de trabajar en condiciones reales. Para eso ellos prepararon más de 600 brigadistas, porque aquí el sistema de alerta tiene distintos escalones. Un escalón es la red de vigilancia permanente que se tiene, un nivel de alerta es el sistema de sirena, pero también se necesita, por la complejidad y la característica del mercado, de tener una red humana, que son las que ustedes observaron aquí, como se encargaron de ir sobre las rutas de evaluación dirigiendo a las personas de manera ordenada. Gracias.